El colegio privado Yapeyú tuvo un peculiar festejo del Día de la Familia. La verdad que la pasamos muy bien, una jornada con un día espectacular, con la innovación de este año de la presentación del Yapeyú Trail Run, que fue una carrera armada para toda la familia, una carrera campo traviesa en un lugar paradisíaco, donde la gente pudo correr entre senderos, entre bosques estrechos, algunos bañados y, bueno, por suerte, mucha gente del colegio y también fuera que recibió la invitación y acudió gustosamente. Pudo compartir una mañana haciendo actividad física y, fundamentalmente, haciendo esa actividad física en familia, que era el motivo que nos llevó a hacer esto. Así que muy contentos, más de 250 corredores. Y después de la carrera, la posibilidad de compartir otras actividades previstas por el colegio, como armado de barriletes, reciclado de materiales. Bueno, hubo bailes para los más chiquitos de jardín. También una coreografía para todos los padres y corredores a cargo de las profes de educación física. La verdad que estamos muy orgullosos por esta innovación, por ser esta primera vez que trabajamos de esta manera. Y, bueno, esperemos seguir creciendo para más adelante. Además, les acompañó el buen tiempo, un sábado a pleno sol. Sí, había llovido a lo largo de toda la semana y eso hizo quizás el circuito de las carreras mucho más interesantes. Pero ese día fue un día soñado, en un lugar también muy acogedor y muy apto para este tipo de actividades. Así que estamos muy contentos. Hubo distancias en la carrera de 800 metros para los más chiquititos. Dos kilómetros para el que pueda hacerlo. Cinco kilómetros para los que están un poquito más entrenados y se animaron. Y la principal fue de 10 kilómetros ya con un terreno mucho más complicado. Pero, como decís vos, el día nos acompañó de mil maravillas. Y nosotros queremos agradecer a todas las familias del colegio. Y a aquellos que no son del colegio, pero también por cómo se brindaron al evento.